¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Frente a los Medios. Nos acompañan como siempre en nuestro panel Marco Bravo de Agencia Andes, Carla Maldonado de Diario El Telégrafo, Giovanna Tassi, directora de Pública FM, en nuestra radio de los medios públicos. En esta ocasión nos acompaña Todd Chapman, embajador de los Estados Unidos, en nuestro país con más de 25 años de carrera diplomática. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gran gusto estar aquí, Mario Exim. Muchísimas gracias. Bienvenido, embajador. De hecho, su antecesor, Adam Nam, él ocupó la sede diplomática desde el 2012 y él, en su discurso de despedida, aceptó que las relaciones con nuestro país, con el Ecuador, tenían ciertas trabas y pasaba por momentos difíciles. Usted está con nosotros ya en nuestro país desde enero del año pasado. ¿Ha cambiado esa percepción ahora que existe un nuevo gobierno con el presidente Lenín Moreno? Es un gran gusto estar aquí y muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que siempre cuando hay nuevos gobiernos, no solamente en mi país, pero en su país, hay nuevas oportunidades. Yo creo que ahora que estamos viendo con el presidente Moreno, son nuevas oportunidades de lograr acuerdos, de entendimientos, de posibilidades para avanzar la relación bilateral. Vamos a darle paso en ese momento a Marco Bravo, de Agencia Andes, que tiene también una pregunta para usted, embajador. Adelante, Marco. Bueno, embajador, buenas noches. Quisiera tratar el tema de la economía. La relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos asciende más o menos a 10 mil millones de dólares, en donde están involucradas millares de empresas. ¿Cuáles son en este momento las oportunidades para mejorar la relación bilateral? Si no se cuenta con un, o si se cuenta con un tratado bilateral de inversión que ya fue denunciado justamente en mayo anterior, hay casos de inversiones que todavía esperan arbitrajes grandes como Chevron o Merck y todavía incluso el sistema generalizado de preferencias puede afectarse, algo que debe tomar una decisión. El gobierno norteamericano en el mes de diciembre. Sí, gracias, Marco, por esta pregunta. Nuestra relación comercial entre Estados Unidos y Ecuador tiene una larga historia. Es una relación muy compleja, como mencionaste, que es más de 10 mil millones de dólares cada año. Y eso significa que muchos, muchas empresas y muchos empleados dependen de esta relación que es tan importante para nuestros dos países. Siempre hay muchas oportunidades en esta relación económica y nuestro deber como representantes de gobierno de Estados Unidos, como de Ecuador, es para maximizar estas oportunidades. Y la mejor manera de hacer eso es para resolver los conflictos, las barreras, los problemas que siempre existen en una relación comercial complicada, como tenemos con Ecuador, para intentar resolver, para que permitan nuevas oportunidades para realizarse. Hay cosas que tenemos que resolver. Los laudos arbitrales son importantes para resolver. Los problemas de inversión tienen que ser resueltos para dar paso para los otros que quieren entrar, pero tal vez tienen un poco de deseo. Yo continúo optimista que hay muchas oportunidades en la área de agricultura, en la área de turismo, petróleo, minería, industrial. Hay muchas oportunidades en Ecuador y yo voy a continuar siendo alguien para promover esta relación económica, para aprovechar de las oportunidades que existen ya y para preparar para las oportunidades que van a venir. Es el momento de Carla Maldonado, diario del teléfono, para realizarle la pregunta a usted, embajador Carla. Buenas noches, embajador. El nuevo gobierno ha destapado algunos casos de corrupción. De hecho, su gobierno coopera con la fiscalía, en el caso de Brecht. Yo quisiera saber cómo esta situación puede afectar a la imagen y a la credibilidad del país. Yo creo que todos los países en el mundo tienen una preocupación con corrupción que existe mundialmente. Y lo que estoy viendo aquí en Ecuador, en estos días recientes, es un compromiso por parte de este gobierno y por parte del presidente Moreno para combater la corrupción que existe aquí en Ecuador. Yo quiero realmente complementar a él por este coraje, porque es una situación difícil para cualquier gobierno para conocer estos casos de corrupción. Nosotros, en días pasados, hemos cooperado junto con los representantes de la fiscalía, mismo con la administración anterior. Esta cooperación continúa con la administración del presidente Moreno. Tenemos el mismo interés de combatir corrupción en Estados Unidos, en Ecuador, en otras partes donde ese tiene un impacto negativo. Vamos a continuar con esta cooperación y esperamos que podamos continuar enfrentando este mal que tiene un impacto tan negativo para cualquier país. Y para complementar precisamente la pregunta de nuestra compañera, precisamente en esta lucha que ha mencionado, que ha sido una consigna de este gobierno, el presidente Lenín Moreno, la lucha contra la corrupción. Existen 13 procesados en el caso de Odebrecht, que es un caso de corrupción conocido a nivel mundial, no solamente que habrá sido víctima de estos casos de corrupción. Entre esos 13 procesados se encuentra nuestro ex contralor, Carlos Pollack, que se encuentra en los Estados Unidos, precisamente. Se ha pedido ya de parte de la Corte este proceso de extradición. ¿Se ha conversado sobre esto? ¿Se va a colaborar con este proceso de extradición? Nosotros trabajamos muy cercanamente, de secano, con la fiscalía. Vamos a continuar. Recientemente tuvimos un grupo de nuestro Departamento de Justicia aquí mismo en Quito para discutir de la situación en su totalidad y vamos a considerar caso por caso esta situación y responder en la manera que podemos a las preocupaciones y los pedidos del gobierno de Ecuador. Es el turno de Giovanna Tassi, de Pública FM. Gracias, Mariuxi. Buenas noches, señor embajador. Mi pregunta va más hacia un tema general de política exterior del gobierno de los Estados Unidos hacia la América Latina. En la administración anterior, la administración del presidente Obama, se dieron señales de apertura, por ejemplo, hacia la isla de Cuba, hablando del Caribe. Pero el presidente Trump, en cambio, ha hecho completamente una política diferente con el caso de la expulsión de funcionarios cubanos desde los Estados Unidos y restricción de eliminación de cupos, digamos, de la embajada norteamericana en Cuba. Con Venezuela, ¿cómo es la relación hacia Colombia dentro de un contexto de proceso de paz? Chile, que está a las puertas de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve la administración Trump América Latina? Seguimos siendo el patio trasero. Gracias por esta pregunta para esclarecer que nuestro compromiso con América Latina continúa fuerte y nosotros vamos a continuar a trabajar para fortalecer estas relaciones que tenemos con toda América Latina para el bien de la zona, de la región y el bien de nuestro país. Como mencionaste, Cuba y Venezuela son dos casos que son muy particulares históricamente. En Cuba, como saben, hubo estos problemas con nuestros diplomáticos que enfrentaron un tipo de ataque de sonido que es muy preocupante. Por eso tuvimos que retirar a algunos de nuestros diplomáticos de Cuba y la situación es muy serio para la protección de nuestras familias y nuestros diplomáticos. Vamos a continuar con esta relación con Cuba, pero necesita también incluir los temas tan importantes como los prisioneros políticos y los derechos humanos, que son temas bastante importantes a nosotros. Eso también tiene la misma situación con Venezuela, donde la democracia es interrumpida, donde hay prisioneros políticos, donde hay personas que están sufriendo y muchos están migrando, no solamente a mi país, pero miliares y miliares de venezolanos están escapando a Ecuador por razón de los problemas en Venezuela. Entonces, esos casos son bastante preocupantes y de gran interés para mi gobierno. Pero vamos a continuar expandiendo nuestras relaciones económicas, políticos, la lucha contra el narcotráfico, en educación, en muchos asuntos que sí estamos avanzando. La administración de Trump va a continuar comprometida a avanzar las relaciones en América Latina. Y para continuar hablando del tema económico, seguramente, embajador, usted conoce sobre las medidas económicas que se han pronunciado aquí en el Ecuador. De hecho, el sector empresarial lo rechaza rotundamente y ha pedido que se elimine, por ejemplo, la tasa de servicio de 10 centavos, que para ellos es como una competencia desleal, incluso entre los tratados internacionales. ¿Cuál es la mirada de los Estados Unidos frente a estas medidas? ¿Es una tasa, es un arancel? ¿Cómo se lo vería? Si nosotros estamos comprometidos de trabajar con Ecuador para la promoción de su economía, para nosotros eso es fundamental, porque cuando Ecuador es más rico, más fuerte, más sólido económicamente, eso claro es bueno para nuestra relación. Pero en estas medidas económicas, a mi parecer, hay bastante confusión, hay bastante, hay dudas de qué significa eso, 10 centavos, 10 centavos por pesa, por grama, lo que es, siempre cuando haya incertidumbre, cuando la medida no es simple para ser entendido mismo por el sector privado, eso es problemático, porque la incertidumbre es un enemigo de una economía fuerte. Entonces, yo creo que mismo ahora el gobierno está revisando tal vez su propuesta, que yo creo que lo que está diciendo el sector privado sería una cosa buena. Todos nosotros queremos ver una economía de Ecuador más fuerte y que las medidas de hoy no son las medidas del pasado, pero las medidas que van a llevar a Ecuador a su futuro económico más próspero. Y parece que muchos del sector privado en Ecuador están duvidando si eso realmente es lo que significa este paquete. Yo creo que un paquete más simple, más fácil de entender y también tal vez más apoyado por el sector privado es la manera que quiere avanzar. La economía depende del sector privado. Entonces, si el sector privado no está a favor, tiene un problema. Y desde la mirada de la inversión, por ejemplo, qué difícil es en este momento para algunos empresarios invertir en su propio país. ¿Cómo serían, por ejemplo, los Estados Unidos con estas medidas? Sí, exactamente. Yo creo que si tiene problema de comunicación sobre lo que quiere hacer solamente aquí en Ecuador, el problema es más grande cuando se dice, cuando habla sobre comunicación al exterior. Es simplemente una cosa que es difícil entender. Gracias, embajador. Vamos, en este momento le paso a Giovanna Tassi, Radio Pública. Tiene otra pregunta para usted. Muy bien, yo sigo en el ámbito internacional, señor embajador, y quiero hablar ahora de un contexto más general, global, partiendo del último viaje que ha hecho el presidente Trump a China luego del Congreso del Partido Comunista, donde se ha ratificado al presidente de China como el líder máximo. Trump en el año 2011 decía que China era nuestro enemigo. Lo decía en un Twitter cuando todavía no era presidente de los Estados Unidos. ¿Qué se puede cosechar ahora de esa visita y cómo están las relaciones con China? Pero, ¿cómo están las relaciones también de Estados Unidos con el resto del mundo cuando ya Estados Unidos no es el único interlocutor y se están disputando interlocuciones con Rusia, por ejemplo, o con un bloque como los BRICS que incorpora a otros países como India y Suráfrica? ¿Cómo se está moviendo entonces Estados Unidos en este contexto? El viaje que hizo el presidente Trump a Asia fue bastante importante. Fue el viaje más largo de su administración hasta el momento. Y tuve conversaciones bastante importantes con los líderes de Asia, no solamente de China, pero de otros países también. Lo que estamos queriendo hacer es cooperar con China en varios ramos, pero especialmente ahora en el ámbito de seguridad con la situación de Corea del Norte es bastante importante, no solamente para Estados Unidos y China, pero para el mundo. Porque hay un régimen con armas nucleares agiendo en una manera, vamos a decir, bastante preocupante. Entonces, es importante que tenemos una relación en que hablamos sobre los temas de prioridad. En la área económica, ellos tuvieron conversaciones bastante importantes y vamos a continuar porque nuestra relación comercial con China es bastante amplia. Entonces, la relación entre China y Estados Unidos no es solamente importante para las dos naciones, pero yo creo para el mundo y vamos a continuar a trabajar en una manera muy pragmática, avanzando nuestros intereses nacionales y ojalá vamos a poder hacer eso junto con China y otros socios que tienen los mismos intereses para seguridad y para una situación económica más justa para todos. Carla Maldonado, del Terera, tiene otra pregunta para usted, embajador. Bueno, embajador, vamos a tocar el tema político. En este momento, Ecuador está viviendo una crisis. El movimiento gubernamental está dividido en dos bloques, precisamente por dos temas que son muy importantes en la actual coyuntura del país. Estos son la consulta popular y el juicio político ilegal al vicepresidente de la República. Yo quisiera saber si es que esta situación interna del país puede ser perjudicial para la imagen y puede ahuyentar a los inversionistas. Yo creo que lo que está pasando aquí internamente es un tema bastante importante, no solamente para Ecuador, pero para el mundo también. Estamos asistiendo con mucho interés a este proceso. Esperamos que todos los que están involucrados están agiendo en el buen interés de su nación. Ahora, sobre los movimientos internos entre partidos políticos, eso no es un tema para comentar un embajador. Yo deseo todo el bien para el proceso, que continúe siendo de una manera muy idónea, muy abierto, muy democrático. Eso es bastante importante, que las instituciones democráticos establecidas por la ley son que tienen el poder de agir en el bien nacional de Ecuador. Yo creo que eso es bastante importante y vamos, como todos, a asistir con mucho interés y deseando siempre el bien para el país. Marco Bravo, agencia antes, tiene una pregunta para usted, embajador. Embajador, quiero insistir en el tema económico. El timing es muy importante en economía y en política, sin duda. El expresidente Obama patrocinaba los tratados del vircomercio. El expresidente Correa tenía una mirada y una práctica diferente. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no patrocina los TLC, sino más bien acuerdos bilaterales. Y el gobierno nacional del presidente Moreno también aspira a un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Cómo está esta situación? Porque el ministro Campana en su gira por Estados Unidos y Europa habló ya de un acercamiento mucho más fuerte con Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial. Con estos antecedentes y con lo que hablamos en la primera parte respecto a las situaciones legales, ¿cómo está esta situación? Está diciendo la cosa muy clara, Marco, es que hay un problema de timing entre las administraciones. Como yo decía antes, cuando haya nuevos gobiernos, hay nuevas oportunidades, pero en este sentido tenemos algunos cambios en los dos países en que ahora no tiene tanto interés mi gobierno en TLC como antes. Pero sí el presidente Trump mostró su interés en tener más acuerdos bilaterales, que es una posibilidad para Ecuador. Pero tenemos que primero resolver las barreras que existen para avanzar la relación económica. Tenemos que resolver los casos que están en arbitraje. Tenemos que resolver los problemas en varios temas que están pendientes. Tenemos que entender exactamente las nuevas medidas que están siendo introducidas, que, como ya acabo de decir, son difíciles para entender cómo esto es consistente con los acuerdos que existen en el OMC. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser esclarecidas, pero nuestro deseo es para avanzar económicamente, pero antes resolviendo esos problemas, barreras que existen. Terminamos esta ronda de preguntas en el primer bloque, señor embajador. Vamos a hacer una breve pausa, así que quédense con nosotros y tenemos más inquietudes para conversar aquí frente a los medios con el embajador Tochamán, embajador de Estados Unidos en nuestro país. Volvemos. Estamos de regreso ya frente a los medios. Nos acompaña en esta mesa de diálogos Todd Chapman, embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Lo mencionábamos con más de 25 años de carrera diplomática desde el año pasado, ya aquí en el Ecuador. Es importante, embajador, hablar sobre las políticas migratorias en este gobierno de Donald Trump. Existe una sensación de temor incluso para los latinoamericanos. ¿Estas políticas migratorias traen cambios para nosotros los ecuatorianos, quienes quieren acceder a una visa, para los ecuatorianos que se encuentran en los Estados Unidos? Yo creo que es muy evidente que el presidente Trump tiene una propuesta diferente en relación a inmigración. Ha sido bastante claro que él no está a favor de todo lo que está pasando en relación a migración ilegal. El problema no es con migrantes que están allá legalmente. Su preocupación son con aquellos que están allá ilegalmente y ha sido muy claro en su política al respecto. Pero, por ejemplo, al inicio de año se presentaron unas modificaciones para los ecuatorianos al momento de querer acceder a una visa americana. Para poder tener claros, ¿cuáles serían esos cambios? Y esto responde precisamente a estas políticas migratorias de la nueva gestión de Donald Trump. Sí, hay algunos cambios que son chiquititos, pero que no tienen mucho impacto realmente para Ecuador. Eso ha sido más influyente en otras partes del mundo, no necesariamente aquí. Todavía estamos recibiendo más de 200 mil aplicantes para visas aquí en Ecuador. Nosotros emitimos más visas en este año de que en cualquier otro año. Entonces, ecuatorianos continúan yendo a los Estados Unidos frecuentemente y vamos a continuar a facilitar estos viajes legales a los Estados Unidos. Resuelta entonces la inquietud que seguramente muchos ecuatorianos estarían pendientes de su respuesta, señor embajador. Momento de darle paso a Giovanna Tassi. Giovanna. Gracias, Mariuxi, señor embajador. Yo quisiera volver sobre el tema de la claridad que usted decía que se necesita claridad para que los inversores vengan aquí a Ecuador. Pero yo me pregunto también como ciudadana ecuatoriana, ¿cuáles son las condiciones que pone el gobierno de Estados Unidos dentro de estas negociaciones? O sea, ¿cuál es el punto de partida? Porque si nosotros analizamos desde la confusión que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia Ecuador, pero no hay un entendimiento del por qué Ecuador toma determinadas decisiones, entiendo yo que el diálogo va a ser un poco complicado. Entonces, yo quisiera saber también qué escudos ponen ustedes cuando nosotros vamos a negociar para poder ingresar e invertir en Estados Unidos. Hablo como el país Ecuador, ¿no? Sí. Nosotros, cuando hablamos con un otro país, en este sentido, Ecuador, realmente no hay tantas negociaciones que existen entre los dos países. Porque normalmente si tiene simplemente un tratado para guiar su trabajo y después es el sector privado que trabaja, es el sector privado de mi país que decide si van a invertir o no. Y la importancia de eso para cada ecuatoriano es que la inversión que viene de fuera, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Londres, crea empleos. Y eso es lo importante en todo eso, es la creación de empleo. La situación que General Motors tiene una fábrica aquí en Quito genera muchos empleos, miliares directamente y muchos indirectamente. Tenemos nuevos hoteles, tenemos nuevas empresas Cargill allá en Guayaquil haciendo nuevas fábricas. Eso significa empleos. Entonces, tiene que pensar en inversión como la creación de empleos y oportunidades. La otra cosa que hace es la creación de empresas que pueden exportar productos. Y siempre cuando exporta, se crean oportunidades. Mira el sector bananero. Es un productor de empleos para el país. Entonces, eso es lo importante para cualquier ciudadano. La entrada de inversión de este rigor es la creación de empleo. Gracias, embajador. Carla Maldonado tiene otra pregunta para usted. Embajador, la relación de Ecuador y Estados Unidos es vieja, entre comidas. Tenemos más de 50 años de relación. Pero en los últimos 10 años hubo altibajos en esa relación. Ahora, con este nuevo gobierno y estos nuevos aires de apertura y de querer hacer las cosas, ¿cuán propicio es que esas relaciones se profundicen en áreas como las drogas, economía, cultura y hasta turismo? Siempre y cuando hay nuevos gobiernos, hay nuevas oportunidades. Y el presidente Moreno ha sido bastante claro en sus declaraciones inmediatamente de su elección. Es que él quería refrescar las relaciones con todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Nosotros hemos reunido antes de la inauguración y después, hablando sobre cuáles son las maneras en que podemos ampliar estas relaciones. Realmente, las puertas están abiertas por los dos lados de esta ampliación de relación. En la lucha contra el narcotráfico, relaciones económicas, en el flujo de estudiantes a nuestras universidades, en la lucha contra la violencia contra la mujer. En todos esos sistemas, nosotros tenemos programas que estamos implementando en este país. Y ahora estamos viendo más y más oportunidades porque las puertas están abiertas y eso es un buen señal. Gracias, embajador, por su respuesta. Marco Bravo, Agencia Andes. Quisiera profundizar también el tema antimigratorio, la política que está llevando adelante el presidente Donald Trump. Y para saber los resultados efectivos de esta política, en los últimos meses varios ecuatorianos han retornado a nuestro país. Incluso algunos han denunciado de manera ilegal. Existen un millón, un millón y medio de ecuatorianos allá viviendo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando entonces con los resultados prácticos de esta política considerada por muchos como dura, muy dura efectivamente, por los mexicanos, costarricenses, etcétera? ¿Cuáles son los resultados palpables de esta política del presidente Trump en el tema antimigratorio? Yo diría, simplemente para tal vez una discrepancia, yo no diría que es antimigratorio. Yo creo que es a favor de migración legal y siempre ha sido. El problema es con los que vayan a mi país y se queden ilegalmente. Eso es la preocupación. Nosotros vamos a tratar todos con respecto, con los derechos humanos, con todos los derechos que ellos merecen a través del sistema judicial. Pero lo importante es, si está allá ilegalmente, es importante que sale del país voluntariamente. Si no, va a tener que salir y es importante que eso sea bien claro. La realidad es que las nuevas políticas han disminuido bastante la entrada de inmigrantes ilegales en nuestro país. Vamos a continuar, como yo dije, a favor de migración legal, simplemente tratando tal vez en una manera un poco diferente a migración ilegal. Gracias, embajador. Realmente ha sido una ronda de preguntas muy interesantes por parte de mis compañeros. Seguramente de interés ciudadano, los ecuatorianos van a estar muy pendientes de sus respuestas porque es importante esta relación que por años a veces se ha visto en esta línea muy débil entre Ecuador y los Estados Unidos y que se está fortaleciendo ya en este momento. Antes de despedir, quisiera, embajador, que usted me comente un poco sobre cuál es la mirada que tiene los Estados Unidos, usted personalmente, sobre los medios públicos. Hace un par de días hicimos el anuncio de los nuevos cambios, los nuevos rumbos de los medios públicos en el país. María Oxi, muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido una experiencia fantástica. Y simplemente quiero cumprimentar a todos los profesionales de los medios públicos. Yo he leído recientemente sobre los cambios de dirección y cómo quiere servir la nación con información, que es un deber de cualquier medio público. Simplemente para decir que cumprimento, queremos dar todo apoyo posible para ser un socio para ustedes y que continúe con la información, lo que es lo cierto, para tener la información cierta, para saber cómo están pasando las cosas, no solamente en su país, pero internacionalmente también. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, señor embajador Tachamán, embajador de los Estados Unidos de nuestro país. Así finalizamos este programa Frente a los Medios. Agradecemos también a Carla, Giovanna y a Marco por sus preguntas. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, por su compañía. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.